buenos días el juego que les voy a mostrar a continuación se llama ping pong en casa lo podemos jugar con una tapa si disculpen la tapa pero es la más bonita que tenía la tapa de la olla podemos jugar con un cuaderno o con un pedazo de cartón en qué consiste el primer trabajo es hacer 10 controles con una pelotica hecha de papel periódico entonces intentamos hacer 10 controles sin dejar caer la pelotica